Muy buena gente, espero que anden bien, en el día de hoy voy a estar hablando de los animes que van a salir en esta temporada de otoño No precisamente todos, sino los que más hype generan a la gente en Twitter, en diferentes redes sociales Y al final de este voy a estar trayendo cuáles son los que voy a ver yo y quizás posiblemente más adelante haga review Bueno, como sabrán, hasta ahora no traje review de ningún anime, no me siento con ganas de hablar de ninguno Pero bueno, espero que próximamente ya empiece a hacer un poco más de ese contenido y no solamente hablar de los animes que salen en cada temporada Bueno, no lo voy a hacer esperar más, así que comenzamos El primero y más esperado de esta temporada claramente es Chainsaw Men Debo ser la única persona que no leyó el manga, así que no estoy tan al tanto del hype Veremos qué traerá este anime y claramente lo voy a ver, le voy a dar una oportunidad y veremos si me termina gustando o no es de mi agrado Bueno gente, qué decir de Chainsaw que no sepan, no voy a estar hablando de la trama porque creo que todo el mundo está esperando este anime Bueno, el siguiente es Blue Rock, desde el punto de partida me encantan los Spokom y encima me gusta el fútbol Por lo tanto a mí ya un poco me tiene atrapado, cuál es la diferencia o qué fue lo que me llamó la atención Que dicen que en esta trama me tengo que olvidar de ambos, tanto que si es de fútbol y es de Spokom Ya que esta obra dice que es algo revolucionario dentro de los Spokom Veremos qué nos trae, desde el tráiler no parece tener buena pinta, Honda es un Battle Royale de delanteros Así que no sé cómo pensar que va a estar bueno, pero hay que darle una oportunidad ya que tiene esa crítica detrás Y bueno, quizás me termina sorprendiendo Cabe aclarar que no leí el manga, por lo tanto no sé qué es lo que me va a traer La siguiente es la tan esperada sexta temporada de Boku no Hero No le voy a mentir gente, me quedé en la cuarta Solamente me spoileé que el manga se puso repicante, que Deku se transformó en Evil Deku Es así tipo Evil Luzu pero versión Deku Y bueno, le agregué porque es un anime que mucha gente sigue, que mucha gente estaba esperando esta temporada Y que continúe la gran historia de nuestro superhéroe Deku Bueno, me van a tener que ayudar con el nombre de este porque es medio jodido Fufu Ikoi Koibito Miman Comedia romántica, si no lo saben lo voy a aclarar acá, es uno de mis géneros favoritos Así que consumo mucho de la basura que sale de comedias románticas Me pareció interesante la trama, un chico que se anota en un grupo Que se basa en ver si sos apto o no para tener pareja Con la intención que le toque con la chica que le gusta Pero la chica que le gusta le toca con el fuckboy de la escuela Y la chica que le toca a este chico Estoy haciendo un trabalengua, espero que me vayan entendiendo Bueno, sigo La chica que le toca a este chico quería estar con el fuckboy Y bueno, ya con eso sabemos por dónde van los tiros de la trama Va a ser, seguramente va a ser muy cliché Pero bueno, estos clichés me pueden Siento que va a ser de esas comedias románticas Bastantes divertidas y interesantes de ver Koikyu no Karuzu Anime de misterio de la época donde los emperadores Hacían todo lo posible para que sus imperios sigan creciendo En este caso, tiene una especie de ser mágico Puede ser un niño, un viejo, lo que sea Que le permitía a los emperadores tener un cierto beneficio mágico A favor de su imperio Pero, desde el momento que le pedían un favor a este ser mágico El imperio no iba a volver a ser el mismo Tiene pinta de ser la típica de cuando le pedían un deseo a un genio Y el genio te da vuelta el deseo para que en vez de que sea bueno, sea malo Algo así Así que bueno, veremos Tiene muy buena pinta A mí el trailer me pareció muy interesante El siguiente es Mob Psycho 3 La tercera temporada de este gran anime Creo que es el más esperado de la temporada No hace falta que explique qué anime es Mob Psycho Yo creo que la mayoría de ustedes lo va a ver O está esperando para que salga Ya que viene de una gran segunda temporada Que a la mayoría sorprendió Y está demostrando ser uno de los mejores anime No solo de esta temporada, sino de los últimos años Renai Flops Al prota le pasa que tiene un día de mierda Cualquier día en mi vida, por ejemplo ¿Cuál es la diferencia de este suertudo? Típico en Japón, Esteban Que conoce un montón de chicas en el camino Y luego se va enterando que son sus maestras O compañeras de curso Lo que nos pasa a todos chicos en un día mal Seguro a la mayoría de ustedes les pasó Y bueno, en conclusión El protagonista recibe una carta de amor Y cuando va al lugar Tiene las bragas de la chica en la mano Sinceramente no sé qué esperar de esto Vi el trailer y vi eso Y bueno, dije Lo voy a ver porque tiene pinta de comedia romántica Media tirando a un harem Pero bueno Le vamos a dar una oportunidad Como saben, estos anime a mí me dan risa Me gustan Así que bueno No los termino de ver a la mayoría Porque me parecen Algunos me parecen muy malos Pero le vamos a dar una oportunidad Para agregar Dicen que es la comedia romántica de la temporada Veremos Shinobi no Itoke Bueno, en esta temporada Me estoy dando cuenta Que hay muchos animes Que tienden a romper con el género un poco Porque este también va de eso Es un protagonista descendiente de ninjas Que se mete en una escuela ¿Qué esperamos de esto? Un harem de ninjas Con vida escolar Y entrenamientos ninja Pero a la vez Comedia de escuela, ¿vieron? ¿Y cuál es la diferencia de esto? Dicen que este anime Se centra en las misiones Y en sus batallas Lo que podría volver interesante Su animación Bueno, es muy normal No es muy destacada O diferente A lo que vemos regularmente Pero bueno Esperemos que la trama Y la animación De las batallas Estén a las alturas Para hacerlo destacar Y bueno Para terminar Otro también muy esperado Me sorprendió Que la segunda temporada Salga tan rápido Que es Spy X Family Temporada 2 Bueno Que decirles de este también ¿No? La comedia del año Otra vez Vendrán nuestro querido espía Nuestra querida asesina Y Aña A hacernos Divertir Cada semana Y bueno gente Llegando al final del video Me toca aclarar Y decir ¿Qué anime voy a estar viendo? Seguramente De todos los que nombré Voy a estar viendo la mayoría Hay un par que voy a dejar de lado Por el momento No sé cuál Así que voy a estar diciendo todos Claramente No van a ser todos Y bueno También estoy terminando De ver otros Que bueno Seguramente capaz Tienen alguna noticia Acá en el canal Y bueno Si alguno tiene Un anime Para recomendar De esta temporada Alguno que le hype O le haya gustado mucho El trailer Y lo tenga anotado Para ver No duden en comentarlo Que voy a estar al tanto Y encantado Voy a darle una oportunidad Muchísimas gracias Por llegar hasta acá Si llegaste Te invito a que Le des me gusta Que te suscribas Si el contenido te gustó Y nos vemos En una próxima edición Ojalá sea La semana que viene Adiós